Uno lee Padre Rico, Padre Pobre y esa inspiración de decir, hijo de tanque, voy a ser mi propio jefe, mente de tiburón, voy a ser lo máximo y cambiar el mundo, dura 3 días. Hace falta algo para pasar el trayecto entre donde estás y a donde quieres llegar. Y hoy en Confememerencias les voy a dar un par de tips en torno a podcast que a mí me han servido para mantener la motivación, mantener la mente en los negocios y que son ese enlace entre el día 3 y el resto de días para no perder la motivación, estar pilas y que no volvamos a la misma huevada de chuta, no, ya, muy arriesgado esto de emprender. Hoy en Confememerencias, mis 5 podcasts favoritos que han sido grandes compañeros en este mundo del emprendimiento. Ahora, dentro de este punto, creo que lo más importante que debemos ver dentro del mundo del emprendimiento es que siempre hay subidas y bajadas. El fracaso es un impuesto al éxito y hay una especie de cuestión que te pasa en la cabeza en donde estás un día, dale, sí puedo, voy a romperla y otro día te entra lo que se llama el síndrome del impostor. Es básicamente esa vocecita, el diablo al otro lado de tu oreja que te dice, no, te va a ir mal, a nadie le va a gustar tu producto, vas a fracasar, vas a quedar pésimo, se van a burlar de ti en las reuniones, vas a perder todo y como no vas a tener plata y vas a ser pobre, nadie te va a querer, o sea, hasta esos extremos llega el síndrome del impostor. Una de las cuestiones dentro de varias que sirven dentro de esto es mantenerse motivado escuchando historias de éxito. Hay cierto punto en torno a networking, que vamos a hacer un video únicamente solo sobre temas de networking, de la importancia de tu círculo social, de que si es que llegas a una reunión no te estén hablando de chismes y no te estén hablando de proyectos y cómo ir cambiando tus círculos sociales. Sin embargo, una de las cuestiones que en lo personal me ha servido mucho son los podcasts. Hay cierto tiempo muerto cuando estás en el carro, en el tráfico, cuando estás haciendo deporte o cuando estás planchando, bueno, yo soy pésimo planchando, pero cuando me toca lavar los platos o cuando me toca atender la cama, que es tiempo muerto en donde yo normalmente lo aprovecho para meter cosas al cerebro. Y hoy les vamos a dar en Confememerencias 5 podcasts extremadamente recomendados para mantener high todo el tema de los negocios, emprendimiento, motivación y como les decimos, es una de las partes importantes para él. El quinto podcast que les recomiendo, vamos a ir de atrás hacia adelante, es el de Emprendeduros. Me ha servido mucho para entender en cristiano temas financieros extremadamente complejos. En esto intervienen Rodrigo y Salomondrín, que Salomondrín es un famoso youtuber, Rodrigo es su pana, que es un gran financiero y que te explican en buena onda, con malas palabras en cristiano, su percepción muy personal del mundo, de los negocios, de las finanzas, de la corrupción en los estados, de las oportunidades de negocio, de cómo está el Bitcoin, cómo están las criptomonedas, cómo está la inflación. Entonces es una cuestión súper light, que en lo personal, mi novia vive en Chayabamba y cuando me toca ir a verle son 20 minutos, Dida, 20 minutos de vuelta, que uno va con alegría a verle a su novia, en este caso a la Pau. Son 40 minutos, que para mí esos 40 minutos son tiempo súper aprovechado escuchando este podcast y que me ha servido muchísimo para entender cosas extremadamente complejas de las finanzas aquí en Cristiano y en Criollo. ¿Qué podemos esperar de este podcast? Por ejemplo, hay ciertos asuntos como entender la inflación, cómo afecta eso a las acciones en el mercado de valores, a las criptomonedas y que te puede dar una buena fuente de información, que ojo, mis sugerencias es que debes tener unas 5 fuentes, medio para ir cotejando, porque si algo ha aprendido en el mundo de las finanzas y las inversiones es que nadie sabe predecir el futuro, pero ayuda en eso. Otra parte que me ha ayudado este podcast de Emprendeduros es para entender lo hijoputas que pueden llegar a ser ciertos políticos, en donde ellos tienen una visión muy personal sobre el gobierno de los Estados Unidos, que dicen que es extremadamente corrupto y de que las grandes corporaciones también son extremadamente corruptas. En Estados Unidos hay lo que se llama el lobby, que es legal, que básicamente en los países latinos, por ejemplo en Ecuador, se escucha el escándalo, que tal empresa dio tanta plata a los políticos. En Estados Unidos eso se hace de frente. ¿Es bueno o es malo? En realidad yo creo que es un tema de la naturaleza humana que creo que es mejor que se lo vea de frente y que sepas que Facebook o Amazon están pagando tanto para incentivar alguna ley. Pero así funciona. Entonces te da una muy buena perspectiva de esos. A ratos creo que son muy haters del sistema, pero es bueno siempre tener una mirada externa, que es como otro punto. El cuarto podcast es Ideas de Master Muñoz. Ya, ya, ya aguanten, aguanten. Ya sé que quieren salirse del video y dicen ¡No, hijo de puta! De ley este Nicolás Muñoz es primo de este Master. No, no tengo nada que ver con el mijín. En muchos de mis videos he sido muy frontal en esto, en donde el man me ha dado personalmente en varios de sus cursos y de sus videos mucho conocimiento porque el man lee muchísimo y lo comunica muy bien. Pero yo discrepo en muchos temas de cómo trata a la gente, de su visión del mundo, que es hecho de muy bacán, mente de tiburón, que en lo personal no cuadro. No sigo muchos temas de su filosofía, de crecimiento. No es mi onda. Sin embargo, para entender temas complejos es extremadamente bueno. Es un podcast que también me ha servido bastante para estar viendo hacia dónde va el mundo, qué negocios poner, reflexiones de fondo, de que digo, oye, ese creo que es un gran negocio o este no. ¿Qué podemos esperar de este podcast? Hay que saber que desde el 2022, Carlos Muñoz se retiró de redes. Creo que se dio cuenta que fue bien conjudo en muchas de las cosas que hacía y decía y que estaba en un retiro espiritual, que es bueno. O sea, creo que es bueno que alguien vea que se ha equivocado y que cambia. ¿Pero qué puedes esperar de los episodios que quedaron grabados de ideas de Master Muñoz? Es mucho tema de tendencias. Ellos ven mucho el mercado de los Estados Unidos, ven mucho lo que pasa en México. Y si tú estás en un mercado como el ecuatoriano, te hablan, por ejemplo, de cómo está Binance en Estados Unidos, cómo está Bitso en México. Te hablan también, por ejemplo, de los seltzers. Los seltzers son bebidas alcohólicas, entre comillas, que tienen tres grados de alcohol, pero son gluten-free, sugar-free, o sea, todas esas huevadas, y que están súper in para los deportistas. Por ejemplo, en Ecuador hay una marca de seltzer. Eso no es mención pagada. No me acuerdo cómo se llama. Y ahora Dorothy tiene una pregunta. Ya me acordé cómo se llama. Se llama Fusion Seltzer. Yo fui vendedor de Fusion en una época y me sirvió mucho. Fuimos a ver a Tony Robbins. Tuve que hacer una compra de 300 dólares en producto que me tocó tomarme a mí todo, pero aprendí muchas de las cosas. Que Robert Kiyosaki, en su libro del cuadrante flujo del dinero, y en algunos libros él recomienda las redes de mercadeo. Si no has tenido un mentor, tus papás no son emprendedores, si no tienes idea de ventas, oye, aquí es bueno porque tienes capacitación gratis y funciona bastante bien. Pero volviendo al tema de los seltzer, estos manes en Ideas del Master Muñoz dijeron, este es el mercado de los seltzers en Estados Unidos, este es el mercado de los seltzers en México. Y dije, chuta, esto puede ser una tendencia. ¿Por qué no han pegado los seltzers en Ecuador? No es que todos los conocemos. ¿Qué son estas bebidas? Y son cosas que en este podcast de Ideas del Master Muñoz a uno le vuelan la cabeza y te sirven medio para ver en tu negocio cómo pivotear hacia dónde están yendo las cosas. Creo que también ahí hay que estar pilas en Ecuador de ciertas otras cosas que debemos poner nosotros a marcha, como superalimentos, el turismo de aventura, que más bien ahí nosotros podemos causar la ola, pero es poco a poco. El tercer podcast en línea ascendente que les voy a recomendar se llama Guerra de Negocios. Yo les oía a mi abuelita Celia cuando recién empezó la radio que era como que súper interesante que alguien narraba que la vida de María Luisa está en peligro y que su galán Jorge Eduardo lo vaya... O sea, que era una locura y te mantenía con la cabeza creando. Ahora, Guerra de Negocios, yo le califico como una Spotify novela en donde te cuentan las guerras entre Facebook y Snapchat, entre Nike y Adidas, entre PlayStation y Sony, que es del hijo de frutas. Es de lo mejor que he escuchado en podcast en Spotify. ¿Qué podemos esperar de este podcast? En lo personal es entretenimiento. Hijo de puta, estás con la cabeza súper entretenida. Son capítulos de 20 a 50 minutos que te vuelan en un ratito y que dices, wow, ya pasó tanto tiempo. Entonces es extremadamente un gran pasatiempo, entendiendo desde el origen etimológico de la palabra. Entiendes que el fracaso es un impuesto al éxito, que hay guerras comerciales extremadamente fuertes. Creo que una de las cuestiones que a mí me gusta y que me ha enseñado mucho es el problema del empresario suma cero, que es el que cree que va a vender uno más, haciendo que la competencia venda uno menos y que muchos de estos negocios que pasaron hace algunos años son de empresarios suma cero. Sony con su PlayStation contra Nintendo, con el Super Nintendo 64. Era una bronca a muerte y con las cosas que uno obviamente no tiene idea porque no había internet en esas épocas y estos manes han hecho un gran trabajo. En los casos de Sony contra Nintendo, me encantó saber que Nintendo era una empresa de barajas, o sea, de cartas de naipes y que en determinado momento se pasan, le compran a Mitsubishi, a la de los carros Mitsubishi, que además hace ascensores y muchas otras cosas, le compra como un modelo de consola de videojuegos y ahí es en donde empiezan estos manes. Igual es una bomba y cómo fue su expansión a los Estados Unidos, de cómo después de años Sony les ganó la pelea, porque ya no se enfocaron solo en niños, sino ya en los adultos que empezaron jugando Nintendo hace varios años, pero que después ya querían el Final Fantasy, cómo Final Fantasy fue el hit y luego Tomb Raider, que fue en medio del machismo que hay en la sociedad, pusieron una protagonista mujer. Entonces te vuela la cabeza y dices, wow, yo debo hacer eso en mi negocio. Hay tantas implementaciones que se pueden hacer que es increíble. Este sí es uno de los podcasts más recomendados que les hago y que sirve espectacularmente bien para estar en el carro cagándose de... Oye, no es que te cagas de risa, no es que sea algo... Se lanzan sus ladrillazos. No como el Chancho Aguilar y el Mauri Carrasco en el Inter Sparroquial de Cui, de marcas que impactan, que es decir, es para pasar cagándose de risa 20 minutos, pero sí se lanzan sus ladrillazos. Lo más importante es que estás con una cabeza diciendo, wow, he tenido mucha motivación, diciendo si es que al man de Nintendo estuvo en la lona, estuvo en la lona, le pasó eso, si a Mark Zuckerberg le pasó eso, si al mijín de Snapchat, que es el roommate, creo que del borrero, que es Cuencano, que trabaja en Snapchat, que se casó con la supermodel de Victoria's Secret, era parte de ese asunto y los manes les ha ido bien y la guerra entre Adidas y Nike, de cómo empezó el 1 en Alemania, Phil Nike, cómo empezó en Estados Unidos, hizo un logo sencillito que no le gustaba mucho, pero creo que es una mega marca mundial. Dices, hijo de tanque, sí se puede Ecuador, vamos adelante. Entonces, extremadamente recomendable. Y creo que una de las cuestiones importantes cuando uno escucha qué hace Adidas, qué hace Nike, es ver algo que Walter Betancourt de Pintulac nos dijo en su episodio en la que el líder del segmento tiene la obligación moral de dirigir a su competencia. Si entendemos esto, es básicamente, si tú eres el líder, tú tienes que poner una pauta de cómo se van a hacer los negocios dentro de eso, lo cual me parece una lección de negocios espectacular y es gran motivación siempre. Vayan a ver el Marcas que Impactan de Pintulac y repítanse una vez cada tres meses porque es parte de la motivación de ver como alguien que nació desde abajo y su mega imperio y que hoy se metieron incluso ya en el e-commerce. En pintulac.com.es ustedes tienen nuestro código hashtag sueño ecuatoriano en donde pueden tener un gran descuento y Pintulac es una empresa que dijo, a ver, aquí tenemos que innovar, tenemos que hacer el e-commerce y que además vamos a ofrecer que todo pedido que soliciten dentro de esto obtienes de pinturas amoladoras y aspiradoras. Eso rima, está bueno, puta, cuídate, JC. Pero bueno, dentro de todas estas opciones que tienen llegan en 48 horas a cualquier parte del país por entregas con serio entrega. Entonces, estas son cosas que uno entiende como en una guerra de negocios con cierto tipo de empresarios, alguien que está a la vanguardia está viendo siempre a dónde van las cosas y pueden entender temas de integraciones, calidad, garantías y delivery. Ese última milla que es una locura. El segundo mejor podcast en mi lista se llama Mi Mejor Versión de Isa García. Esta mijina es una man de Quito que esta es una producción ecuatoriana sumamente interesante que te habla mucho de las energías que puede aparentemente ser súper hiposa en un inicio pero que es una empresaria estratégica de licueflautas y que te cuenta muchos de los problemas ecuatorianos que tienes en torno a que quieres hacer algo, tu familia no siempre te dice chuta, ese es el camino, el hecho de vivir una vida de ensueño desde la perspectiva de lo que yo quiero, lo que yo necesito, de que si es que alguien dijo que para tener éxito tienes que trabajar 12 horas al día en una oficina, básicamente esta man te dice quien dice y tiene una carga energética espectacular y que te sirve justamente para ver que en Ecuador hay gente que ha cambiado su chip, tiene otra forma de ver las cosas y que una empresa digital es totalmente factible. ¿Qué podemos esperar de este podcast como la segunda mejor recomendación? Yo en lo personal he encontrado muchas similitudes de mi camino de pasar de ser el abogado bravo, formal, que hijo de puta, que vergüenza que haga TikTok, que vergüenza que sea YouTuber a ser el abogado TikToker, YouTuber con una empresa digital feliz que viaja, que chupa, que disfruta, que no tiene que estar con ninguna apariencia, que dice caremazo en cámara y todo bien. Entonces, encontré una similitud y veo lo que ha hecho Isabel García dentro de sus negocios y me ha dado muchos tips, herramientas prácticas de esa parte de motivación, de visualización, de mentalidad, que si algo hemos aprendido en los últimos 10 años es que aquí en la cabeza hay cosas mucho más importantes de lo que uno puede tener en el bíceps o en los cuadríceps de cómo desarrollar un negocio. Tiene un podcast, un capítulo de cómo ella dejó su empleo tradicional, se puso a vender waffles y después creó una empresa digital y de cómo lo fue haciendo paso a paso y que te va dando ciertos tips de fe, de mucha motivación de cómo hacerlo. Me acuerdo de otro podcast que me pareció espectacular que se llamaba de cómo consiguió el carro de sus sueños y te enseña a manifestar el carro de sus sueños. Mi carro a los 27 años de mis sueños era un Mercedes Benz y yo lo manifestaba, lo manifestaba, lo manifestaba, pero no llegaba hasta que un día entendí que el poder de la manifestación que es no solo decir que quiero o tengo un Mercedes, hay que decir tengo, hay que hablar en presente porque el decir quiero es como que venga un futuro, era tengo un Mercedes. No solo era pensar que estoy en el Mercedes, sino era sentirse en el Mercedes. El día que encontré ese carro, yo hacía mi manifestación sentado en la cama como loquito de estoy en Mercedes, hueles del Mercedes, sientes del Mercedes, tocas el volante del Mercedes, pero adicionalmente me acuerdo regresaba y venía a la oficina, pero venía con mis papis y ese día, aparte de manifestar lo que tengo, ya como en presente, tengo un Mercedes. Ese día, aparte de la manifestación, agradecí y dije, agradezco que aún no tengo el Mercedes, que tengo esta circunstancia actual, porque eso me ha permitido compartir unos 10 minutos más con mis papis en el camino que vamos a la oficina, que si bien puede ser vergonzoso decir, Longo viejo, no tiene carro, le lleva a la mamita al trabajo, o sea, a mí me importaba un pepinillo, pero el día que manifesté y agradecí, hijo de tanque, todo cambió y ese día, apareció el Mercedes, estaba buscando el OLX, encontré en el patio del Javier Serrano, del papá de mi pana Chinchina y Gaby Serrano, entonces funcionó todo muy bien. La Isa te enseña, medio más estratégicamente, a cómo manifestar ese caso, que puede ser cojudo de un carro, que digas, que gano con un carro, pero que te puede servir en varios aspectos de tu vida, porque es para muestro un montón, como que el carro es eso que todos queremos y que queremos mejorar y que es un tema medio de ego también, pero que en su capítulo te lo enseña de una manera muy práctica e incluso, yo ya empecé con mi siguiente grado de manifestaciones, que era, quiero un Tesla, tengo un Tesla, estoy en un Tesla y que yo a un punto en donde el Pablito Rodas, que vaya a ver en Marcas que Impactan de Tesla, me llama y me dice, hermano, justo yo después de mi meditación y agradeciendo mi Mercedes en la misma onda, hermano, tengo ya un Tesla, falló alguien que lo iba a comprar, hay la crisis de los microchips, hay la crisis de los ni sé qué, conseguir un Tesla, creo que se demora seis meses, pero me dice, oye, tengo uno que va a estar en un mes en Cuenca, ¿quieres tanto? Dije, hijo de tan, ahí es donde te quedas asustado, recuerdo, yo le escribí a Isa en Instagram, ella es muy activa y es súper buena onda, o sea, no nos conocemos, nunca hemos tenido contacto más que un par de veces en redes y que le pregunté, Isa, ¿me está pasando esto? ¿Qué recomendación me das? Y me dice, ojo, el tema es que la manifestación te llegue como tú deseas, si tú quieres un Tesla, tienes que decir también, ¿cómo quieres que llegue el Tesla? En ese momento, yo gastarme 70 mil dólares en el Tesla era una estupidez, porque básicamente era chuparme las utilidades de la empresa, Walter Betancourt da la recomendación de empresas ricas a empresarios pobres, sacar de la empresa 70 mil dólares para un lujito que es un Tesla, que si bien buena onda, el medio ambiente y tanta cuestión, no era nada inteligente, y al final, tocó decir al Pablito, Pablito, no es ahora, llegará un rato en donde mis inversiones en criptomonedas puedan pagar el Tesla, pero aún no estoy en esas circunstancias, y la Isa me dijo que parte de la manifestación tiene que ser en ese detalle, entonces, esto es un segundo podcast súper espiritual de motivación espectacular que a mí me ha servido muchísimo. Y finalmente, mi podcast favorito, el que me ha volado la cabeza, que me ha motivado muchísimo, que me ha hecho repensar muchas cosas que he estado haciendo mal, que me ha hecho confirmar muchas cosas que he estado haciendo bien y que además creo que me llena porque tenemos en la misma onda que marcas que impactan de querer sacar el lado positivo del Ecuador y dar en cucharitas muy digeribles información extremadamente valiosas que ni los MBAs en Harvard o en el Incae te dan, es The Network SE, el mejor podcast para emprendedores que les puedo recomendar y el que personalmente más me gusta, y no es que me están pagando ni son mis panas ni hemos hecho un acuerdo comercial ni nada de ello, esta es la recomendación hair to hair de ecuatorian to ecuatorian de algo espectacular que tenemos en el país. ¿Qué podemos esperar de Network SE? Vaya a ver el episodio 52 en donde me entrevistan a mí, pues sumamente honroso cuando dicen oye, quisiéramos ver esto y que creo que es una de las mejores entrevistas que me han hecho porque una de las habilidades que yo destaco de los hosts de Network SE, que son Eduardo Molestini y Mario Larrea, igual no tengo el gusto de conocerles, tú dices la cuestión, una conversación por Zoom esa vez y de ahí yo les sigo porque tienen muy buena información en Instagram, en sus redes sociales y Twitter también, pero lo que destaco es que son entrevistadores que están tan metidos en el mundo de los negocios que hacen las preguntas precisas de lo que un emprendedor quiere saber de grandes empresarios, son espectaculares en la forma de sacarle con cucharita el conocimiento a los grandes CEOs de empresas ecuatorianas y que lo aprendas de un lenguaje súper jovial, chévere, que lo manejan extremadamente bien. Tienen entrevistas espectaculares, ahora estaba escuchando la de Gustavo Crespo o de Jim Crespo, escuché el otro día la de Gabriela Sommerfield, la CEO de Equa Air, en donde yo había escuchado que si es que quieres hacer que un millonario baje a ser solo un millonario, dile que se ponga una aerolínea y ves cómo están haciendo, emprendiendo una aerolínea en Ecuador, cómo están emprendiendo un licor en Ecuador, pueden ir a escuchar la historia de Ulpig y de Marcas Impactan de mi historia, que como les digo es de las cosas en donde mucha gente ha dicho qué gran valor que se da en ese programa que es de 52 y adicionalmente tienen un boletín que te llega todas las semanas de información de financiera, de mercados, de actualizaciones legales, espectacular, y realmente creo que es algo muy bien hecho en Ecuador, una prueba de que no solo el New York Times o el Silicon Valley pueden dar información de negocios importante, sino de que aquí dos guayacos, pilas con esa creatividad criolla ecuatoriana, te sacan un producto extremadamente valioso y tisgra como tetango. Recuerden que toda esta cuestión de iniciar un emprendimiento, es normal que estás ahuevado, que dices chunta pegaré, no pegaré, no es un miedo que se llegue a ir, es una cuestión que siempre hay esas dudas, pero el éxito es mantenerse con una mentalidad positiva, prepararse, saber que necesitas conocimiento, que ya no está únicamente en las universidades, en YouTube, en estos podcasts hay mucho conocimiento, en los libros hay mucho conocimiento, experiencia de hacer tu producto mínimamente viable, no lanzar tijo de puta con inversión de 50 mil dólares y pidiendo al banco, sino oye, empieza vendiendo por WhatsApp, haciendo pruebas y con esa experiencia vas a ir viendo qué dice el mercado y te vas retroalimentando y enfocarte en resolver problemas de la gente, no buscar más dinero, sino buscar ayudar a más gente, porque mientras más gente ayudes, más plata vas a hacer y tercero, contactos, cambia tu círculo social, rodeate de gente correcta y si es que estás en esas circunstancias y dices, chévere, a ver, me voy a lanzar, quiero cambiar el país, quiero hacer una empresa que no quiero hacer la empresa más grande del mundo, sino quiero hacer una mejor empresa para el mundo, quiero tratar bien a mis empleados y quiero desde esta empresa aportar a un cambio en el Ecuador que hace que los políticos no nos van a arreglar la vida, pero que un empresario con propósito sí lo puede hacer en ulpic.com podemos ayudarte decididamente para que constituyas tu compañía SaaS, registres tu marca, crees tu contrato de términos y condiciones para tu página web, crees tu contrato de trabajo y estamos desarrollando muchos productos que tú con un chatbot en cinco minutos y que pagas con una tarjeta de crédito, gracias a Payphone, puedes solicitar, ya no tienes que ir a estar buscando al abogado que me da cita, no me da cita, que el parqueadero que no me da parqueadero, para cuestiones que pueden ser extremadamente rápidas y que en nuestras redes sociales adicionalmente estamos dando siempre tips de valor en gulping, compartiendo memes en buena onda, pero únicamente enfocados en estos empresarios que quieren crear una nueva clase empresarial en el Ecuador, que la lideremos y que digamos carajo o nos ponemos del país al hombro o apaguen las luces que esto se va a la cheta. Y el llamado que siempre hacemos finalmente en confememerencias es a entender que si es que nosotros estamos en nuestra casa a la hora que estén viendo esto con YouTube, con fibra óptica, pensando más allá de cómo expandir un negocio, de cómo hacer esto, es porque tenemos en la pirámide de Moslow, les vamos a poner por aquí que es la pirámide de Moslow, nuestras necesidades básicas satisfechas y que hay mucha gente en nuestro propio país e incluso en nuestras propias ciudades que pasa hambre, que ha tenido una muy mala nutrición infantil, lo cual afectó directamente en la composición de su mente y de su cuerpo, que un indígena nacido en el centro del país con mala nutrición no tiene las mismas oportunidades que un mestizo nacido en Cuenca, que papito, que mis papitos y que les agradezco muchísimo, me pagaron todos mis estudios. Entender eso nos da una responsabilidad responsabilidad social, el fin de Confememerencias es que nos formemos, que entendamos todas estas cuestiones, pero para que seamos empresarios, buena onda. Si es que tenemos mejores empresarios para el mundo y entendemos nuestros privilegios que nos ha dado esta sociedad, porque nadie elige la cara, el apellido, ni la ciudad, ni la familia con la que nace y que si tuvimos todas estas facilidades, tenemos una responsabilidad con quienes no han tenido lo mismo para que en algún punto en el Ecuador no importa con qué cara, con qué apellido o en qué ciudad o en qué familia naciste, sino que tuviste una muy buena alimentación, tuviste una muy buena educación y que llegas a los 20 años y decís gloria muchachos para que todos tengamos oportunidades razonables dentro de este sistema, que es lo que finalmente nos mueve. Y el llamado a que le metamos tocino carajo, esto puede ser puta como tocino. Yo recuerdo, creo que gané a presidente del colegio Borja con esta frase en donde Miguel Ángel Cornejo hacía el parangón de que para triunfar en la vida no hay que meterle huevos sino hay que meterle tocino porque en la alegoría de un plato en el desayuno de huevos con tocino llega la gallina y la gallina únicamente se involucró porque puso los huevos. Mientras para que el tocino esté en ese plato el chancho tuvo que dar su vida para que el tocino llegue a eso. Él no solo se involucró sino que se comprometió. Por eso el llamado y que les hacemos a todos ustedes en torno al Ecuador es que no le metan huevos, metámosle tocino. Hijo de puta hablan huevada tras huevada tras huevada sin confemerencias dicen ah no es que ese señor es muy hablado puta no le han escuchado a Alejandro Salomón Río.